La vida es una hermosura No hay que vivirla todo aquel Que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien más No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Todo pasa, todo aquel Que piensa que eso nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al mal tiempo buena cara Todo cambia No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Y es más bello vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Porque el que piensa No hay que llorar Que la vida es un carnaval Nunca está Hay que vivir cantando Dios está con él No tiene talento Pero es muy buena voz Tiene un buen cuerpo Y es otra cosa Muy poderosa En televisión Tiene un trasero Que causa sensación No tiene talento Pero es muy buena voz Tiene un buen cuerpo Y es otra cosa Muy poderosa En televisión Tiene un trasero Que causa sensación Sabor Aquí está la salsa Con sangre rap Que es mucho mejor Y le trae la historia De una mamita En televisión Que con su trasero Supo ganarse La admiración Causó Entre los actores La antipatía Por su entendor Y entre las actrices La antipatía Por la razón De que su palanca Fuera su cuerpo Y no su valor No tiene talento Pero es muy buena voz Tiene un buen cuerpo Y es otra cosa Muy poderosa En televisión Tiene un trasero Que causa sensación No tiene talento Pero es muy buena voz Tiene un buen cuerpo Y es otra cosa Muy poderosa En televisión Tiene un trasero Que causa sensación Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Era tu sonrisa Era tu sonrisa Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Era tu sonrisa Era tu sonrisa Era tu sonrisa Algo en tu cara Me fascina Me fascina Algo en tu cara Me da vida Era tu sonrisa Era tu sonrisa Es que ahora veo cosas Que no debo de mirar Tu sonrisa Tiene la lucha y tierra Era la lucha y tierra No debo de imaginar No debo de imaginar No dejé de sonreír Un oído por favor Esas son mis cerdosas Es la que quiero yo Esas son mis cerdosas Es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Me da tu sonrisa, me da tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Me da tu sonrisa, me da tu sonrisa Sonríe muy bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte En mi mente imagino que estás a mi lado Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Me da tu sonrisa, me da tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Me da tu sonrisa, me da tu sonrisa ¡Y! ¡Sonríe muy bonita! Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida